En Ciudad Consumo todo está en aparente calma, pero... ¿qué haces, Juan? Estoy leyendo este contrato y no lo entiendo. ¿Todo bien, Sandra? Estoy leyendo los ingredientes de este envase y parece que estuvieran en otro idioma. ¡Necesitamos ayuda! ¡Viva! Amigos, a no desesperar. Todo tiene solución. Es vital que todas las personas entiendan la importancia de la educación para un consumo responsable. Para esto, el Estado, a través del CERNAC, realiza una labor educativa mediante cursos a profesores, videos para la población escolar, convenio con otras instituciones y así, entre todos, ayudamos a que los ciudadanos y ciudadanas ejerzan sus derechos. Entonces, si este crédito lo pago en más cuotas, el precio final es casi el doble que si lo pago al contado. ¡No me conviene! Según esta etiqueta, esta sopa tiene demasiada sal. No la llevaré. Bueno, ¿y van a firmar el contrato? Ya estamos por cerrar. No firmaremos nada hasta leer la última letra del contrato. ¡Consuma bien! ¡Viva mejor!